Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Galilea Montijo lanza amenaza, al aceptar su metida de pata sobre Roma. La conductora de hoy no aguantó más las críticas y así respondió. Galilea Montijo se convirtió en tendencia después de que se viralizara un video en el que aparece al lado de sus compañeros en una transmisión del matutino de Televisa y asegurara que la película de Alfonso Cuarón, Roma, se trataba sobre Italia, Roma, cuando el realidad es sobre la colonia Roma en la Ciudad de México. El episodio quedó grabado y en las redes sociales no se hicieron esperar las críticas, e incluso, algunos famosos recordaron el momento y exhibieron la ignorancia de Montijo, como el caso de Susana Zabaleta, quien publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Que triste que, cuando viene a filmar aquí en su país, sus paisanos no sepan de que tratan sus películas. Tras las críticas en su contra, Galilea Montijo no pudo contenerse y respondió antes las agresiones de una forma muy particular. Durante la emisión del programa hoy los compañeros de la Galila felicitaron por haberse convertido en Trendit Topic después de que se viralizara su error y ella entró en pantalla para declarar lo siguiente. Quiero agradecer al público conocedor, en serio, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer tanto meme de algo que pasó hace como 8 meses, cuando la estúpida de mí, no supo de qué se trataba la película porque apenas la estaban presentando en Venecia. Mauricio Mancera la apoyó y dijo que casi nadie la había visto en ese entonces, y Galilea Montijo volvió a responder. Lo que sí agradezco es la cantidad de memes. Me siento una persona sumamente importante y voy a seguir diciendo estupideces. Amenazó Galilea entre risas. Es un hecho que Galilea Montijo no tuvo la más mínima intención de disculparse y prefirió seguir con la burla hacia ella misma. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!